¿Qué es la política agraria del Gobierno de La Rioja? He visto que el viticultor riojano, tan importante para la economía regional, ha visto como durante dos años consecutivos los precios de la uva se desploman y el equilibrio entre productores y bodegueros tan importante en la comunidad lo ha roto el presidente del Partido Popular. Es imprescindible un cambio para la regeneración ética de nuestra comunidad. No puede ser que diferentes consejeros del Gobierno regional estén inmersos en escándalos que afectan directamente a sus propios intereses particulares. Es imprescindible un cambio en el Gobierno regional para apostar por los servicios públicos. No queremos privatizar servicios sanitarios como hace el Partido Popular y queremos apostar por la educación, por la educación tan importante para el futuro de todos los riojanos. Y es imprescindible romper con la política victimista del presidente del Gobierno de La Rioja. En política no se está para crear problemas, en política se está para unar voluntades. Y esa política de confrontación con todos y por todo, como por ejemplo ocurre con el Entevento de Logroño, con las comunidades vecinas o con el Gobierno de España, tiene que quedar atrás. Por esto es imprescindible el cambio político en la comunidad de La Rioja. Vamos a cambiar la política económica para hacerla mucho más eficaz. Queremos recortar drásticamente el gasto corriente para llevarlo a inversión productiva y crear empleo y para acentuar la protección social. Queremos proteger los servicios públicos, apostando por mejor sanidad y fomentando nuestra educación. Una comunidad de primera como La Rioja no se puede construir con tanto fracaso escolar. Es imprescindible apostar por un modelo vitivinícola donde el agricultor recobre su protagonismo y donde sus precios sean dignos para llevar adelante su cometido. Es muy importante el apoyo a la industria riojana, que es la gran abandonada por parte del Partido Popular. Vamos a regenerar la vida pública riojana con una ley donde sea la comunidad más transparente de toda España y donde las incompatibilidades entre que está en el Gobierno y la vida privada sean manifiestamente claras. Y por supuesto, vamos a tender puentes, vamos a enterrar todas las trincheras que ha levantado el Partido Popular y queremos la máxima colaboración con todos, particularmente con los vecinos y con el Gobierno de España. Sin duda así, La Rioja irá mejor.